Santiago Abascal elevó la tensión en el Congreso durante la investidura de Pedro Sánchez, acusándolo de perpetrar un golpe de Estado en Ciernes. En un discurso incendiario, instó a Alberto Núñez Fijó a bloquear la amnistía en el Senado, amenazando con romper acuerdos autonómicos si no lo hacía. La intervención de Abascal fue marcada por una acusación directa a Sánchez, a quien comparó con dictadores como Adolf Hitler, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. La situación se tornó caótica en el Congreso con Francina Armengol, exigiendo la retirada de las palabras de Abascal, quien se negaba. Al finalizar su discurso, abandonó el Congreso con sus diputados sin escuchar las respuestas de Sánchez. Ahora puede usted lanzar a sus embustes a quien quiera escucharle, que nosotros nos iremos junto al pueblo español, comentaba Abascal antes de bajar a la manifestación. Este comportamiento ha dado que hablar en Ahora y son soles. Miguel Lago, uno de los colaboradores del programa, se ha mostrado muy crítico con el político y su partido. Otra vez, esto ya lo dije en su día en El Hormiguero, y causó un gran revuelo. A mí me alucina, y Vox es la segunda vez que lo hace, que a la mínima que tiene una tensión abandona el puesto de trabajo. Empezaba diciendo Lago, Eso en otro curro no lo puedes hacer, no te puedes indignar e irte. Pero aquí se indignan, y se van de su trabajo y lo cobran igual. Me parece una pasada. Entonces, como lo señalé otro día de otros grupos parlamentarios, hoy me apetece señalar a Vox. Sentenciaba el tertuliano. Dime en comentarios qué piensas. De las palabras de Lago hacia Santiago Apascal. Dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo... ¡Gracias!